Y absolutamente nada me hace más feliz que reunirnos, que vernos, que platicar, que estar juntitos. El día de hoy creo que di una declaración que pues para mí era un pensamiento muy normal y veo que también para la gente en redes sociales es un pensamiento muy normal. Me preguntó, Gustavo, ¿sabes algo con Yurka? Y como mi pecho no es bodega, pues yo le comenté que cuando me puso las pompis en la cara yo tuve terror que me contagiara algún tipo de virus. Entonces, ya saben, verrugas especialmente que se pueden contagiar con el tacto. Eso me dio muchísimo miedo porque además desafortunadamente el virus del papiloma humano es altamente contagioso y el 90% de la población lo tiene. Entonces, tanto cuidarse, portarse también en el mundo para que de pronto una señora te venga a poner las pompis en la cara, pues imagínate. O sea, yo sí creo que es una cosa muy seria. Yo no sé por qué la gente piensa que esto es gracioso, ¿verdad? No es gracioso. A ver, que te pongan las pompis a ti en la cara y ya no te va a parecer gracioso. Penny Lane, qué gusto me da. ¿De qué estás dando clases? Saludos a todos el chat. Muchísimas gracias. Mar Marcos. YouTube, por favor, háganse presentes. Conéctense, conéctense, mi Navidad, así se llama, jaja. No, es que es la verdad, puede pasar. O sea, sí hay enfermedades que se contagian con el tacto. Esto es importantísimo. Vamos a hablar entonces con toda seriedad de lo que sí importa. Justamente es importante vacunarse del virus del papiloma humana, que es un grupo de virus que pueden, hay muchísimos tipos, hay más de 100 diferentes tipos de cepas, los cuales pueden causar verrugas genitales e incluso se puede desarrollar cáncer. Entonces, estamos hablando de algo extraordinariamente importante que definitivamente habría que tener cuidado porque no te deben poner las pompis en la cara absolutamente nadie. Dolores Bastida, qué gusto saludarte. No entiendo por qué te pusieron, no me pusieron más pompis, las mías son chiquitas, pero muy bien puestas, muy bien hechas. Pero cuando tuve el problemita con Yurka en el espacio de Adela, Micha, pues, ¿qué creen que me pasó? Pues, dentro de esos momentos tan vergonzosos, pues, que me pone las pompis en la cara y yo me asusté, ¿no? O a lo mejor alguien lo hubiera trasladado a otra cosa. Yo inmediatamente pensé en enfermedades porque a mí me dan miedo las enfermedades. Juan Carlos Félix Muta, qué gusto saludarte. Ani Centeno, Dolores Bastida, ¿cómo estás? Andrea Montalbán, mi Sofía, mi mente sabia. Dice, ¿todos los libros en tu biblioteca los has leído? Pues, claro, si no son de adorno. Los libros no son un florero, ¿verdad? O sea, los libros son para leerse. Mi Ani Centeno, mi Dolores Bastida. El tema de hoy es Galamontes. Yo entiendo que la relación madre-hija es complicada. Quien ha sido madre lo sabe, quien ha sido hija también y que han estado cerca de una mujer sabe que es una relación complicada. El día de hoy salió en la revista TV Notas una publicación que a mí me tiene asombrada. ¿Por qué? Porque me parece raro que una mamá traicione a su hija de esta manera. Generalmente, las mamás, pienso en la mía, evidentemente, de Maricarmen Muñoz, que es una mamá maravillosa. No, hombre. Pues quiero que... Déjenme que les enseñe exactamente qué fue lo que dijo la mamá de Galamontes en la revista TV Notas. Saludos a Maribel Trinidad. ¡Claro que sí, amor mío! Leónel, desde Nicolás de los Garza. Amo, amo Monterrey. Mi amiga Roxana Catalante. Amo más. Eres mi mejor amiga. Te amo con toda mi alma. Saludos desde Querétaro. Flor Mesa. Ok, vamos a hablar entonces de la publicación de la revista TV Notas que tiene fecha de hoy martes, donde la portada... La portada es Galamontes, pero realmente el tema es la mamá de Galamontes, quien se está, pues, quejando amargamente, amargamente de su hija, diciendo que la abandonó. Pero vamos a ver qué es lo que contesta Galamontes. Galamontes, fíjate que yo tengo el gusto de conocer a Gala y a su mamá. Su mamá es una mujer muy inteligente, que tiene una gran capacidad de convencimiento. Desafortunadamente, me parece que en este caso, pues, no lo usó para algo tan noble. Dice, fui su manager 18 años y ahora vendó café. Y sale una foto de Gala con un recuadro pequeño, la cara de su mamá. Vamos a leer la nota para ponernos en contexto. Dice, Galamontes corrió a su mamá como manager y de su vida. Crista nos dice, mi hija estaba influenciada por las ideas de los psicólogos. Parece estar resentida. Esto quiere decir que Galamontes ha trabajado en sí misma y ha trabajado en terapia. Un psicólogo difícilmente te va a aconsejar algo negativo. Pero todos los seres humanos, cuando crecemos, necesitamos esa independencia. Yo siempre he pensado que la maravilla de los papás no es que te resuelvan la vida para siempre, sino que te permitan ser tú, que te den esa libertad, que te den este amor, que te den este afecto. Bueno, pues resulta que Gala empezó a los seis años. Y eso es lo que dice la mamá de Galamontes. Imagínate que a los seis años ya Galamontes era la proveedora de la casa. A tal grado que dice que Gala, desde los seis años, mantenía a su familia, a ella y a su hermano, desde los seis años. Entonces, esto es gravísimo. Dice, fue su manager desde entonces. Le conseguía proyectos, llevaba los impuestos, la administración de los gastos. Generalmente, un manager tiene una comisión del 10, 15 o 20 por ciento. Es decir, si le van a pagar 100 pesos a una persona, de esos 15 pesos o 20 son para su manager. Dice, siempre estuvo a su lado. Es un medio muy pesado y más entre adultos. La última vez, la única vez que no pude acompañarla fue en la última escena del Señor de los Cielos porque estaba hospitalizada por cáncer. Crista abrió la cafetería hace apenas una semana. A su hermana la traté de meter al medio, pero no pudo. Lo hice porque hubo celos. Decía, le pones más atención a Gala y no a mí. La llevé a un casting y le mostré que lo que hacía su hermana no era sencillo. Como manager, nunca tuve un sueldo. Las tres vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego, mi mamá no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas, viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo. Antes de entrar a la isla, Gala empezó a ir a una psicóloga y a partir de ahí cambió. En el último viaje que hizo a Canadá, hubo un novio que influyó en ella. Él vino a México, pero Gala no renunciaría a su carrera por una pareja. También creo que influyó su participación en la isla. Sigo en contacto con ella, pero estamos distanciadas. Los hijos crecen, pero Gala no es tan intrépida como parece. Era muy apegada a mí. ¿No les parece muy violento que una mamá se refiera así a su hija? Gala no es tan intrépida como parece. ¿No les parece muy violento que una madre demerita a su hija de esta manera? ¿Y no les parece, además, un comportamiento incluso abusivo que sea una niña de seis años la que mantenga el hogar? Se los pregunto. Jorge Cravioto, te amo y te extraño. Giselle Lle Noriega, ¿no les parece que una niña de seis años no debe mantener una casa? ¿No deberían ser los adultos los que mantengan esa casa? Bueno. Después dice, ¿cree que algún día va a cambiar? Dice, concluye la señora. Creo que algún día va a cambiar su forma de pensar. Creo que la voy a perdonar. Mamá y Dios siempre estaremos ahí. La mamá es el pilar hasta de los perros. Entonces, imagínate que la señora se está comparando con Dios. Si yo te digo, Gabriela y Dios, pues les estoy poniendo al mismo lugar. Está enojada. ¿Qué pasó adentro de su casa y cómo sabe que la mantenía? Porque estoy leyendo, Ale, la entrevista que dio la mamá. Esta es una entrevista que da la revista TV Notas, la mamá. Y a mí sí me parece que es un tema muy importante porque estamos hablando de una relación madre-hija que está siendo expuesta y que no hablaríamos si no fuera una relación que está siendo expuesta. A mí me parece que la mamá de Gala Montes es una mujer muy inteligente, pero también creo que los niños tienen derecho a tener una infancia y que los niños no deben trabajar. Es decir, creo que los niños no deben mantener una casa. Y no nada más lo pienso yo. También la psicoconsultor dice, así es como, ¿cómo no? Desde luego, solamente así, ella no le compete mantener a nadie y menos de niña. Yo creo que un niño no debe mantener una familia. Ahí sí, hay edades para todo, para todo. Hay edades para mantener una familia, hay edades para formar una familia, pero definitivamente a los seis años. ¿Te imaginas cuánto trabajo emocional tiene que hacer una persona que desde los seis años mantiene su casa? Pati, Marifer, saludo, me gusta escuchar. Ay, muchas gracias, porque hablo mucho. Mira, mi mamá habla mucho, mi abuelita habla mucho, mamá Carmelita. Mi abuelito hablaba mucho, mi abuelita María. Mi papá también habla, entonces yo creo que, y a Marte leo mucho. Entonces creo que también estar leyendo hace que hables más. Mi Tere Torras, preciosa. Mi Oralia, señora abusiva, pobre Gala. Yo creo que no es lo ideal lo que está haciendo la mamá. No, definitivamente soy consciente de lo importante que es que, ¿sabes? O sea, lo importante que es que los niños, de hecho, existe el derecho a la infancia. Y el derecho a la infancia es que los niños no trabajan. Una niña nunca debe ser el sostén de una casa. Pero Gala Montes, que es una persona pues tan transparente y tan sensible, hace un video que sube hoy a sus redes sociales, que al momento lleva más de millón y medio de visitas. Pero la manera en que se ve Gala Montes, el dolor que presenta Gala Montes, es una mirada que no se puede actuar. Y yo creo que esto que estamos viendo es muy fuerte, es muy doloroso. Porque si algo, tal y como dijo su mamá, las mamás son un pilar, pero imagínate cómo te sientes cuando tu mamá, en lugar de decirte las cosas en privado, sale a hablar de ti en una revista. Con lo doloroso que es sentirte ante el escrutinio público. Imagínate en este momento cuántos comentarios le pueden estar haciendo daño a Gala Montes, pero sobre todo, cómo se ha de sentir, de pensar que su mamá, que su mamá, que su mamá fue la que habló tan feo de ella en TV Notas. Además, es probable que a veces estas revistas pagan por la información. Entonces, ¿te imaginas cómo se siente? Vamos a ver el video de Gala Montes. Quiero que lo veamos con todo el cuidado del mundo. Porque esta mujer está verdaderamente... Ay, gracias Alejandro Gómez. Gracias por decirme eso, porque esto es verdaderamente fuerte. Esto es verdaderamente triste. Mi fan y Galarza, muchas gracias. Salen cuando ya no pueden explotar a los hijos. Entonces, pero explotar a un niño es un delito. O sea, los niños no tienen por qué mantener una casa. Pero vamos a verlo juntos, por favor. Este video ya está en todas las redes sociales. Es un video que ella hizo público a través de sus redes. Y bueno, pues en hoy inmediatamente lo subieron, porque Gala Montes es muy famosa y además muy querida. Entonces, cuando están estos dos elementos, uno no puede... Pero quiero que veas cómo se está tapando la boca, como si todavía con el dedo, como este es un gesto de censura, tratando de callar este dolor, tratando de callar este miedo y seguramente guardándose todo lo que sí sabe. Nota cómo la mirada es totalmente triste, cómo justamente las comisuras de los ojos van totalmente hacia abajo, cómo los párpados se caen. Este es un rostro que se le conoce como el rostro del dolor, pero este dedo es de censura. Esto quiere decir que Gala Montes podría hablar más de lo que está hablando. ¿No? Quiero que veas cómo en todo momento trae una postura abierta porque está siendo absolutamente transparente. Yo no quería hacer público todo esto, pero lo voy a tener que hacer porque... Yo no quería hacer público todo esto. ¿Por qué no le dé peso esa nota falsa? Nota cómo está. Pase y pase del dolor que siente, cómo se recarga en la mano tratando de encontrar un gesto apaciguador, tratando de encontrar confort, cómo mira hacia abajo, cómo niega y niega y niega con la cabeza diciendo es que no puedo creerlo, es que no puedo creerlo. Nota cómo el cuerpo de Gala Montes está hablando y el cuerpo de Gala Montes al estarlo negando y al ponerse de rollito como en esta figura, cuando tú te sientes muy vulnerable, te vas a hacer chiquita. Esto es lo que está haciendo. Ve nada más el dolor de Gala Montes. ¿Cómo alguien puede dudar? No está bien. No, no es otra revista. Es mi mamá. Es mi mamá. Y nota cómo el tono de voz cuando dice, es mi mamá. Es mi mamá. Es el dolor. Es el dolor. Es el dolor. Ve cómo la expresión facial es igual de este lado que de este. Hay una gran congruencia. Pero sobre todo, hay mucho dolor. No tiene que ver, claro. No, mi mamá sí tiene todo que ver. Mi mamá sí tiene todo que ver. Entonces, ella está dando veracidad a que su mamá dijo esto. Pero eso no. Dice, yo decidí independizarme y no deje sola a mi mamá nunca, nunca. Estoy cansada de que me vean la cara. Ya déjame en paz. Ya déjame en paz. Lo que está diciendo es muy fuerte, que me vean la cara. Pero hay que tomar en cuenta que si trabajaba en los de seis años, la que manejó siempre el dinero, por lógica, tuvo que haber sido su mamá. O tú, ¿quién crees que a los seis años ella podía abrir una cuenta, pagar? No, claro que no. Trabajaba, pero el dinero seguramente su mamá lo administraba. No es el culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad de muchas, muchas, muchas. Y me molesta que dé una nota a una revista en donde ella se está haciendo la víctima cuando aquí la víctima soy yo. Pues le dolió que ya no es mi manager. Pero esa es una decisión que yo tenía todo el derecho de tomar. Claro, porque además, miren, aquí es algo muy importante lo que ella está mencionando. Perdón que me regrese. Entonces, evidentemente, cuando una persona empieza con esta postura, si bien es cierto, es una postura de protección, también es una postura que demuestra miedo. ¿Alguna vez te ha visto un niño asustado? Generalmente hace esto. Una persona que está asustada hace esto, que es justamente lo que está haciendo Galamontes. Otra cosa que es importante mencionar, el tono de voz, la forma en que todo el tiempo está pasando y pasando y pasando saliva, es una vez más porque está tratando de estar tranquila. Otra cosa que es muy importante mencionar, si estamos buscando congruencia entre el tono de voz, la gesticulación y las palabras, la hay. También las manos, las manos demuestran esta angustia. Su tono de voz, como dice, si el tono de voz, el tono de voz es desgarrador. Escuchar esto es desgarrador, absolutamente desgarrador. Ahora, ser manager, porque a Marcia ya dice, le he conseguido trabajos. La realidad es que en este medio, si bien es cierto, alguien te puede ayudar, tu trabajo es lo que te mantiene vigente. ¿A cuánta gente, si yo les contara en estos 12 años que llevo de carrera, he visto aparecer y desaparecer? Galamontes se ha sabido mantener y crecer, crecer y evolucionar como actriz. Entonces, me parece que lo que tiene no es porque nadie se lo haya conseguido, sino porque se lo merece. Galamontes es una excelente actriz, coincido totalmente. Sin embargo, en este caso me parece que hay una gran congruencia. Además, hay que tomar en cuenta que llorar es muy cansado. ¿Qué quiero decir con esto? El llanto, el llanto quema muchas calorías. Metabólicamente hablando, es cansadísimo y no puedes llorar más de ocho minutos. No puedes llorar más de ocho minutos porque el cuerpo no lo soporta. A lo mejor puedes fallozar, a lo mejor puedes quedarte dormido, pero por eso la gente se queda dormida, porque llorar es muy cansado. Arturo Grado, el polidraco. Hola, Arturo Grado, el polidraco. Vaya, te recogiste el greñero, pero de todos modos pareces que estás. Hola, Guillermo de Jesús. No sé quién está peor, si tú o yo. No te gusto y aquí andas, pero bienvenido. Ahora necesitas terapia y tener que salir adelante. Claro, la mamá lo hizo por dinero, dice Marta Munguía. Me imagino, has visto venir bastantes actores. Fíjate que estaba yo pensando de cuando yo llegué a hoy ahora, pues he visto pasar a muchísimas personas que no se han mantenido en el gusto del público, o que incluso en algún momento estaban en un lugar muy importante y al no saber evolucionar, pues no han logrado mantenerse vigentes. Definitivamente, si alguien ha logrado mantenerse vigente y pasar de ser una estrella infantil a ahora ser una protagonista y ahora ser una antagónica, esa es Galamontes. Y estamos haciendo además algo que es absolutamente... Dice Andy Mosha, ¿qué cosas? ¿Una piensa que las artistas viven felices? Uy, no, yo creo que no. Fíjate que yo creo que los actores, al ser tan sensibles para poderse poner en la piel de otra persona, son quizás de los que más sufren. ¿No? A lo mejor, fíjate que no creo que sea una de las profesiones más felices, porque justamente el rango actoral tiene que tener sí o sí la exploración de emociones. Eso me parece que es totalmente un hecho. ¡Ay, me siento muy concreta el día de hoy! Pero es que me parece que estamos definitivamente ante algo que sabe a verdad y cuando algo sabe a verdad, no solamente me gusta decirlo, creo que es necesario darle toda la visibilidad y claro que vamos a hablar del tema de mujer luna bella, que si fuera hombre sol hermoso, pues... ¡Uy! Estaría todo mundo infartado. Pero como es mujer, no, 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 es que ya, una cosa es... Bueno, pero ya, no voy a cambiar de tema, vamos a seguir hablando de Gala, de Galamontes. Además, qué nombre tan bonito, ¿verdad? Qué nombre tan bonito. Una inteligencia emocional tremenda. ¿Sabes a mí qué me sorprende de Galamontes? La sensibilidad. Esto me tiene absolutamente sorprendida. Mira tú. La sensibilidad, mostrarse vulnerable. Yo nunca la dejé sola. Yo nunca la dejé sola. Mi mamá está loca. Mi mamá está loca, de verdad. Yo no estoy diciendo que yo estoy cuerda. Entonces, como nos hicieron las cosas, como ella dijo, porque ella se quería quedar con todo mi dinero. Imagínate. Y perdón que comparte esto ahorita, pero digo... Se quería quedar con todo mi dinero. Mi mamá está loca y ve cómo hace un rostro de hartazgo, de honestidad, de dolor. Yo no estoy diciendo que yo estoy cuerda. Entonces, como nos hicieron las cosas, como ella dijo, porque ella se quería quedar con todo mi dinero. Y perdón que comparte esto ahorita, pero digo, ya. O sea, ya. Nota cuánto angustia, nota cuánto dolor y cómo no se puede mentir en esto. Estoy cansada de que me esté manipulando y que me esté amenazando y que me esté extorsionando, porque lleve extorsionándome ocho meses. Ok, hay que tomar en cuenta que la extorsión es un delito que se ve en materia penal. Por lo tanto, si Gala Montes decide proceder, incluso podría meter a su mamá a la cárcel. Y este es un gesto de tengo la razón y la estoy defendiendo. Yo le dije, señora, se acabó. Se acabó. Yo no voy a seguir manteniendo la casa. Yo no te voy a seguir manteniendo a ti. Yo no voy a seguir pagando tus operaciones. Yo no voy a seguir pagando todas las cosas. Porque estoy hasta aquí. Desde los 18 años yo debía haber tomado la decisión de decir que hago la don. Justamente a los 18 años ella podía haber decidido. ¿Dónde está mi varo? ¿Y dónde está todo lo que he trabajado? Porque yo he trabajado desde los seis años, señores. O sea, ustedes a mí me ven. Ustedes a mí me ven de 23 años. Yo llevo 18 años trabajando sin parar. Llevo trabajando sin parar. 18 años trabajando y ella no obtuvo dinero. La que lo obtuvo fue la mamá. Es una p***a, güey, donde dice que yo soy la peor persona del mundo y que soy una hija malagradecida. No, señor. No, señor. Nota cómo se exalta, nota cómo hay congruencia, cómo hay dolor, nota la carga emocional de sus palabras. Yo trabajo en mi persona, yo me disculpo. Pero basté 18 años de mi vida porque me pusiste... Porque además existe un delito que se llama explotación infantil, ¿eh? O sea, si ella quisiera meter a la cárcel a su mamá, yo creo que hay elementos, ¿eh? Desde que tengo seis años, obviamente me voy a dedicar a lo que me enseñaste. Pero yo no voy a trabajar para nadie. Yo trabajo para mí. ¿Tú sabes cuánto tiempo de terapia te lleva al decir yo no voy a trabajar para nadie? Pues ahorita voy a trabajar para mí. Me está difamando en esas notas y no me parece. Y no me parece. Y además, pero ve el dolor, ve la tristeza. No solamente se ve que le duele, está deshecha Galamontes. Está deshecha y no encuentro otra palabra más que decir que está deshecha. Y me duele como persona y como ser humano y como hija ver esto. Me duele porque imagínate que Galamontes hablara. Empieza así, censurándose. Empieza callándose. Entonces, pues, dice Aimee, qué malagradecida. Su mamá, su mamá está explicando que no la dejó sin nada. Está explicando que siempre la ha procurado. Lo que está diciendo es que ya no quiere que sea su manager. Porque evidentemente, mientras más crece una carrera, pues va teniendo otro tipo de necesidades. ¿No? Claro, claro, qué complejo debe de una codependencia emocional. Qué fuerte y valiente. Pero el decir, yo tengo que ver por mí, yo creo que es un aprendizaje. Sobre todo las mujeres estamos acostumbradas, ay, perdón, a tratar de solucionarle la vida a todo el mundo. Tatiana Cuán, ¿cómo estás? Su mamá la dejó sin dinero y tanto que ha trabajado. Imagínate a los 23 años, después de trabajar 18, lleva, tiene 23 años. Ya ha trabajado 18 años de su vida y que no tenga dinero, pero que la mamá tenga una propiedad. Cuando dice la propia mamá que Gala Montes siempre fue la que trabajó. Yo creo que es muy grave. Saludos, preciosa. Al contrario, saludos hasta Costa Rica. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por quererme. Muchísimas gracias por el amor. Les pido, por favor, que compartan. Y, por cierto, vamos a abrir curso de grafología. Este curso es en línea y también vamos a abrir del lenguaje corporal. El curso es Estudio en Línea desde cualquier lugar del mundo. Mi WhatsApp es 5565-79-9813. 5565-79-9813. 5565-79-9813. Para que me hagan favor de me dar un mensaje directo para que estudien perito en grafología. Dice Dolores, es injusto lo de Gala Montes. Espérate que yo he visto muchas cosas, pero no había visto a una mamá hacerle esto a su hija. Sí, a ver, de Sergio Andrade, bueno, te lo esperas, ¿no? De un amigo en el que te traiciona, bueno, te lo esperas. Pero de tu mamá, de la persona que te dio la vida. Tú te esperarías una traición de este tamaño, pero la mamá ya contestó. Y la mamá contestó en una actitud absolutamente... Es una mujer agradable. Yo la conozco. O sea, ha ido al programa de radio. Es una mujer con una gran facilidad de palabra. Es una mujer bellísima. Pero yo sí creo que cometió una gran equivocación al hacerle esto a su hija. Porque estoy segura que como mamá, lo primero que ves es a tus hijos. Pero vamos a ver qué es lo que contestó la mamá de Gala Montes. Y a mí me parece que un papá, pues, nunca busca sacar provecho de un hijo, ¿no? Creo que entiendo que como hijos, yo feliz y encantada de lo que mi mamá necesite siempre. O sea, mi mamá es mi máximo. Mi mamá, mi papá, papá Luis, este, todos son mi máximo. Y yo doy la vida por ellos. Eso creo, no quiero que tengan duda, por mamá Carmelita. Pero también sé que mis papás nunca harían algo así. Jamás. Pero vamos a ver. Yo tengo videos. No lo quiero hacer... Nota como en lugar de estar triste, está la defensiva. Todo esto público. Porque por un lado, pues, es mi hija. No lo quiero hacer todo público, pero les voy a mostrar la portada del TV Notas. Esta es la página. O sea, dice, no lo quiero hacer público, pero en la portada es una entrevista que da la señora a la revista TV Notas. Cuando tú no quieres hacer algo público, saludos, Juni Hoffman, no lo haces. No lo haces. Es decir, no das una entrevista a TV Notas. No tendrías por qué darle una entrevista a TV Notas cuando tú no quieres hacer algo público. Vamos a seguir escuchando. Yo tengo pruebas. Uno, por un lado, tengo videos. Tengo audios. Tengo mensajes de cómo me habla la señorita. Tengo videos de cómo me pegó. Nota cómo además está totalmente... Quiero que veas cómo es un lojo corporal retador. Cómo lo dice con rabia en lugar de decirlo con tristeza. Yo creo que si tu hija te pega, lo dices con mucho dolor. Tengo videos y audios de cómo me habla la señorita y tengo videos de cómo me sacó de la casa. Yo no quiero dinero, ¿ok? Entonces... Trabajé 18 años con ella. Ustedes me conocen. No la voy a demandar porque es mi hija. Perfecto. Pero tampoco se trata de que me saque a la calle y a mis 55 años vea yo cómo vivo. Nada más les quiero decir que entre las lógicas me agarraron a golpes. ¿Ok? Nota cómo es totalmente retadora. Cómo tiene además... Claro, dice Anita, no hago ningún tipo de declaración. Pues claro que no. Si no quieres que se hace público, no vas al TV Notas. Esto es absurdo. Esa es la primera gran contradicción. La segunda gran contradicción es que si dice que algo le duele, hace un gesto de enojo. Simplemente hecho. Yo tengo hecho. Yo toda la vida estuve con ellas. Ni un solo día se fueron a dormir con hambre. ¿Ok? Ni un solo día se fueron a dormir con hambre, pero ella misma dice que Gala Montes mantuvo la casa desde los 6 años. Por eso es que nunca se fueron a dormir con hambre. Yo le tengo mucho respeto a la mamá de Gala Montes, pero sí creo que esto es innecesario. Ella habló muchas cosas de mí. No acabé de ver los videos porque no me interesa hacerlo público. ¿Ok? Aquí hay otra contradicción. No me interesa hacerlo público. Ya siente con la cabeza. Y además lo está haciendo público. ¿Ok? Ok. Ya siente con la cabeza. Entonces, evidentemente, pues sí. Sí le interesa hacerlo público. Y quiero que comparemos el rostro de Gala con el rostro de su mamá. Nota cómo aquí es un rostro de dolor y aquí es un rostro de enojo. Son dos comportamientos totalmente diferentes. Del dolor de Gala al dolor. Oigan, estoy viendo el video que está... La mitad de lo que dice es... La señorita. Mira, está exagerando todo. Ojalá lo haga legal. Yo tengo videos. Tengo pruebas. Imagínate amenazar a tu hija en redes sociales. Pero ella dice que no lo quiere hacer público. A mí me parece que va en contra del sentido de la lógica decir que no quieres hacer algo público, pero subir una historia. Cuando tú no quieres hacer algo público, no lo haces público. Se los... Mire, de verdad, no vas al TV Notas. ¿Quién la asesoró? ¿Jeannie Hoffman? Porque solamente Jeannie Hoffman, cuando quiere guardar un secreto, va al TV Notas. Cuando quiere mantener la privacidad de alguien, Jeannie, va al TV Notas con su hija. Entonces, probablemente se asesoró la mamá de Gala con Jeannie Hoffman. Y por eso es que tiene este lujo corporal de enojo. Porque Jeannie Hoffman, pues, la está asesorando y sabemos que no es la mejor comunicando. Esto me parece... Me duele. Me duele profundamente porque evidentemente mi hija... Perdón, mi mamá es mi máximo. Y pensar que tu mamá puede hacer algo así, pues, me duele muchísimo. No existe nada más maravilloso que la mamá. Dicen, no lo hace público, pero la amenaza... No, y además la amenaza públicamente. Mire, aquí yo sí creo que hay varios delitos importantísimos. La explotación de menores. Es decir, una niña de 8 o de 6 años no puede mantener su casa. Tú a los 6 años te imaginarías... Yo quiero que contesten a más, sí o no. Tú a los 6 años te imaginarías... Te lo pregunto con amor. ¿Manteniendo tu casa? Yo no. Claro que no. Yo a los 6 años iba en segundo de primaria. Yo entré a los 5 años a la primaria. A los 6 años iba en segundo de primaria. Estaba en la escolta. Estaba en la banda de guerra. Jugaba Barbies. Janet iba a la casa. La que amo con toda mi alma. Que además, pues, me dio a mi hijada, que es una bendición en la vida, mi hijada. Mi hijada, Cianya. Pues, Janet y Roxana han sido mis mejores amigas siempre. Mi Janet ha sido mi hermana, sin duda alguna. Y Janet, pues, eso hacía uno jugar. Eso es lo que hace un niño, jugar. A ver, Roxy, ¿a los 6 años trabajabas? Pues, claro que no. Mira, mi amiga Roxana tiene 3 bebés. 3 bebés. No me imagino diciendo, ¡ay, que mamá tengan mis hijos! No. Ahora, sí es cierto que los hijos tenemos una obligación con los papás. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Así como los papás tuvieron una obligación con sus hijos. Sin embargo, en esta situación donde ya hablamos del lenguaje corporal contradictorio de la mamá de Galamontes, pues, aquí la explotación infantil y esto podrían hacer que legalmente no tuviera ninguna obligación con su mamá. Ninguna. Yo le voy a preguntar a la abogada Leticia Aguilar, en cuanto pueda, que me haga favor de compartirme. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían las, pues, las sanciones? Leticia Aguilar, también la va a preguntar la licenciada Samara Ávila, ¿qué pasaría con un asunto así? Porque yo creo que es gravísimo. A mí me parece que es tremendamente grave. Me parece que es muy fuerte lo que estamos viendo. Creo que estamos en un momento, pues, de un gran detrimento a nivel, a nivel... A ver, es denigrante pensar que una mamá haga algo así. Ella dice que no lo quiere hacer público, pero, repito, solamente si Ginny Hoffman la asesora, le diría, oye, no lo hagas público, pero ve al TV Notas. O sea, no puede ser. Es contradictorio. No creas hacer algo público e ir al TV Notas. Es absurdo. Pero, bueno, yo espero, espero en Dios que esto se arregle, porque Gala Montes es una persona que se ve que está sufriendo. Es una persona extraordinariamente sensible y creo que, creo que esto es muy difícil. ¿Por qué siempre estoy rayando el cuaderno? Porque me gusta dibujar. Me gusta mucho. Y hago ojos, y hago flores y cosas así. Y tengo mis plumones. Yo era la niña de los plumones. Buenas noches. Gracias, Lourdes González. Te amo. Gracias por estar aquí. Mari García Ruiz. ¿Quién es Gala Montes? Gala Montes es una de las actrices jóvenes más importantes del país. Tiene apenas 23 años, pero tiene ya 18 años de trayectoria. Y decidió cambiar de manager, pero no olvidarse de su mamá. Sin embargo, la mamá, pues quería seguir manejando todo su dinero. Y esto fue lo que ocasiona aparentemente que la señora salga en el TV Notas a hablar. Y a decir, definitivamente es algo que duele.